Steve McKerry en Córdoba Las noticias de la música, el cine, el arte o lo que sea que le interesa a la generación Gamba Acá llega otra cultura Gamba Se está presentando en nuestra ciudad la muestra de Steve McKerry Probablemente el fotorreportero más reconocido del mundo Autor del retrato Niña Afgana que fue portada de National Geographic Entre otros trabajos célebres Hablamos con la curadora de la muestra Virginia Fabry y esto nos contaba La muestra se llama Culturas y la idea un poco es retratar esa diversidad cultural De los países donde viaja MacKerry Él tiene fascinación por países como la India, viaja mucho a Nepal, viajó a Medio Oriente Ha cubierto zonas de conflicto Por ejemplo hay una imagen que es muy fuerte, impactante sobre septiembre 11 Hay imágenes de la guerra del Golfo Entonces se muestra diversidad cultural, se muestra una variedad de religiones de esos países Se muestra retratos, esculturas que en el tiempo fueron cambiando de formas Quiere decir que también la muestra es una suerte de documentos de costumbres y tradiciones que en el camino se van perdiendo La muestra podrá visitarse en el espacio 220 Cultura Contemporánea debajo de Plaza de la Música hasta el 19 de Julio Gamba 106.3 Acá estamos todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!